El Partido Socialista Se lleva también por delante al líder eurófobo Nigel Farage. Récord de la contratación por la campaña de verano, es otro de los titulares en la columna de salida de El Mundo. Un juez obliga a una mujer a someterse a un parto inducido. Entrevista con el camarero al que Kimi Portet denunció en las redes sociales por no atenderle en catalán, no tengo nada contra el catalán, solo quiero trabajar. En fin, fotografía de portada para Pedro Sánchez de incógnito en Mojácar, en Almería, en un chiringuito con su esposa días pasados, el pasado fin de semana. Y en el faldón de la portada de periódico El Mundo, los trabajadores avisaron a fomento del caos de la compañía Wailing. El colectivo de tripulantes advirtió hasta en tres ocasiones por escrito de la mala planificación. La portada del periódico La Razón abre con este titular negociación para el gobierno, Urcullu vende caro su apoyo a Rajoy, pide acercar a los presos de ETA, el líder del Partido Popular, telefonea al presidente Vasco para buscar su apoyo en la investidura. Moncloa ofrece un pacto de mínimos a Partido Socialista y Ciudadanos para empezar a gobernar. La Junta de Andalucía impone nuevos recortes en los colegios bilingües. Fomento exige a Wailing un plan de contingencia para el verano. Fotografía de portada de La Razón también. Mira que ha gustado esta imagen de Pedro Sánchez con su esposa, en un chiringuito de Almería el pasado fin de semana. Para esa misma imagen que cogió además un usuario de redes sociales, concretamente de Twitter, Sánchez de incógnito, hasta el 9 de julio empezará hoy los contactos con los varones para tratar una posible abstención, pero no hablará hasta el Comité Federal del Partido.